... ...muy buenas, aquí estamos en Adama de Murcia... ...la quinta prueba de Campeonato España... ...la verdad que hoy sábado he hecho unos buenos entrenamientos... ...queda en segunda posición detrás de José... ...a tan solo un segundo... ...eh, va muy rápido y bueno... ...el circuito estaba hoy un poquito seco, pocas trazadas... ...ahora voy a echar un vistazo... ...a ver si consigo mejorar un poco un par de curvas... ...que voy un poco engarrotado... ...y nada, hacer mañana dos buenas salidas... ...que no hayan caídas y sobre todo luchar durante toda la manga... ...un saludo y mañana os cuento amigos.